Música Delegada del Ministerio de Trabajo nos habla sobre la realización de un taller de capacitación con el objetivo de dar a conocer los delitos que se comenten en la contratación de menores de edad. Bien, pues es un taller, en este caso convocado por el Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia de la República en cuanto a la trata de personas, con el objeto de hacerles ver a los inspectores de trabajo los delitos que se cometen, tanto en materia penal como en materia laboral, el que un empleador tenga un menor de edad laborando para él. En los casos de trata, ¿sí interviene el Ministerio de Trabajo? En cuanto a materia laboral, sí. Ahora ya penal, pues ya es otra institución, ¿verdad?, únicamente nosotros delegamos la función a otra identidad para que ellos hagan el trámite correspondiente, pues entonces se les está haciendo saber, en este caso, los delitos en que puede incurrir un patrón al tener laborando a un menor de edad, ¿verdad?, o bien pues el delito de la trata de personas como el hecho de transportarlo y en este caso ocuparlo para condiciones que no son las adecuadas en cuanto a su trabajo. ¿Jutiapa es un área propicia para la trata de salvadoreños hacia este lugar y explotarlo laboral? Así es, pues es bastante propicio por ser, en este caso, pues fronterizos, ¿verdad?, y por estar, en este caso, cerca del hermano país de El Salvador, por lo que muchos salvadoreños se emigran acá al departamento.